Gracias por informarse las 24 horas del día a través de Artículo66.com. Les saluda Álvaro Navarro. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Fiscalía acusó a ocho militantes sandinistas por los delitos de robo, fraude, malversación de caudales públicos y de beneficiar a terceros. El régimen se muestra implacable contra los suyos. Los llama grupo delictivo y los acusa de robarle al pueblo nicaragüense valiéndose de sus funciones. Los acusados son Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobal Barro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez y Rigoberto José Ramos. La maquinaria judicial sandinista que estos ocho personajes defendían a puño y dientes y que ahora tiene la orden de masacrarlos tiene en sus manos, según dice la Fiscalía, las pruebas que revelan que estos acusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario de la nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos. Dice la Fiscalía que para concretar sus propósitos, los coacusados idearon un entramado delictivo en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos para hacer creer a estos que les estarían financiando su emprendimiento cuando en realidad los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de los coacusados. Ahora, lo que la Fiscalía no dice es que estos ocho sujetos eran parte de un grupo de WhatsApp que fue detectado y desarticulado por la policía sandinista, un grupo de WhatsApp que identificaban como La Comuna y que era conducido por Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador y quien se ha dado ínfulas de ser un intelectual y pensador de la vieja guardia sandinista. Según información que ha circulado en medios de comunicación independientes, el grupo de WhatsApp La Comuna habría provocado la caída en desgracia de Fonseca Terán, quien estaría bajo casa por cárcel en su vivienda en el residencial Lomas del Valle, en Managua. Pero la dictadura todavía no se atreve a acusarlo en esta causa de la que informó hoy la Fiscalía. Otro aspecto que resulta curioso de esta embestida sandinista contra sus propios militantes es que, aunque la justificación es el robo de dinero de créditos a productores, que por su naturaleza habría salido del Ministerio de Economía Familiar MEFCA, en realidad solo tres de estos personajes trabajaban en el MEFCA. Los otros eran pintores, hijos de militantes históricos del FSLN, otros impartían clases en la UNAM Managua, algunos solo eran hijos de funcionarios del gobierno y uno de ellos había trabajado en el Poder Judicial con la esposa de Fonseca Terán, que ambos habían sido barridos de esa institución meses atrás. Recuerde que para estar bien informado usted puede leer esta y otras noticias en nuestro sitio web artículo66.com y para ver más noticias en video a través de nuestro canal de YouTube únicamente debe de suscribirse y activar la campanita para estar atento a cada una de las notificaciones.